La conclusión del año 2023 en cuanto a la venta de vehículos nuevos en Perú mostró tendencias divergentes con resultados heterogéneos, según lo indicado por Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, AAP, destacando el incremento en las ventas de vehículos livianos que alcanzaron las 164.485 unidades, representando un modesto crecimiento del 2.9% en comparación con el año anterior, donde se registraron 159.814 unidades vendidas. Asimismo, la categoría de vehículos pesados experimentó un crecimiento más moderado del 2.4%, con un total de 17.327 unidades, cerrando el año con un mercado consolidado de 181.812 vehículos. En el segmento de vehículos livianos automóvil, según los datos brindados por la Sunarp a la AAP, Kia lidera la tabla de ventas con una participación del 26.2%, seguido por Toyota con una participación del 23.2% y Hyundai con un 19.6% de enero a diciembre del año 2023. En cuanto a los vehículos livianos, picaques y furgonetas, lidera el ranking de ventas al mes de diciembre del 2023, la marca Toyota, con una participación del 40.7%. Le sigue Jack con un 7.7% y en el tercer lugar se encuentra la marca del óvalo azul Ford, con una participación del 6.5%. Por otro lado, en cuanto a los vehículos livianos camionetas, Changán se encuentra en el puesto 1 de la tabla de ventas, con una participación del 19.9%, seguido de Toyota con un 19.1% y Chevrolet en el tercer lugar con un 16.1% de participación del total de ventas. Y para finalizar el ranking de ventas del segmento de vehículos livianos, al cierre del año 2023, en el ámbito de las SUVs todoterrenos, Toyota lidera la tabla de ventas con una participación del 14.9%, seguido de Hyundai con un 8% de participación y Kia con un 6.9% del total de ventas de SUV. En retrospectiva, estos datos de ventas del año 2023 destacan que en diciembre se vendieron 11.629 vehículos livianos, con una disminución del menos 8.1% respecto al año anterior. A pesar de esta caída mensual, las ventas anualizadas alcanzaron un crecimiento del 2.9% en comparación con el año 2022. Se observó que las SUVs fueron los vehículos livianos más vendidos durante el 2023, con un total de 74.943 unidades vendidas, aumentando un 5.5% anual. Es esencial considerar que el comportamiento de las ventas fue influido por dos factores principales. Durante la primera mitad de 2023, hubo un impulso significativo debido al exceso de disponibilidad de unidades nuevas tras resolver los problemas en la cadena global de suministros. Sin embargo, durante la segunda mitad del año, se evidenció una desaceleración atribuida al periodo recesivo en la economía peruana, caracterizado por un menor consumo privado y el deterioro del mercado laboral. En detalle, la Asociación Automotriz del Perú destaca que las proyecciones para las ventas de vehículos livianos nuevos en el año 2024 apuntan a un crecimiento del 2%. No se olviden de darle me gusta a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!